El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan, éste venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Entonces, él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto. Allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, entre los enviados, había fariseos y le preguntaron, Entonces, ¿Por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes, hay uno que no conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En una ciudad, había un sacerdote, que era el párroco, que siempre estaba alegre, y que tenía un gran sentido del humor. Y una vez, se le acercó a una chica, que nunca iba a misa, para hacerle una pregunta, con la intención de molestarlo. Esta chica, le dice al sacerdote, Padre, ¿Es pecado que las chicas se pinten la cara? Y este sacerdote le dijo lo siguiente, Mira hijita, Las chicas guapas, no se pintan la cara, Tú, píntate nomás. Hoy estamos rezando de manera especial por el Papa Francisco, es su cumpleaños. Y uno de los consejos, que más repite el Papa Francisco, es que un cristiano tiene que estar alegre. Que un cristiano, no debe tener cara de pepinillo en vinagre. Son palabras del Papa Francisco. Hoy es el domingo Gaudete. ¿Qué significa Gaudete? Está en latín, Gózate. ¿Qué significa Gaudete? Gózate. Hoy, tercer domingo de Adviento, es el domingo de la alegría. Ahora, quisiera responder a esta pregunta. Padre Carlos, ¿Qué debo hacer para estar alegre? Y desde la palabra de Dios, te respondo con tres puntos concretos. Enamórate de Dios, abraza la cruz, practica las obras de misericordia. No tengo más que decirte. Padre Carlos, quiero estar alegre. ¿Qué es lo primero que les he dicho? Enamórate de Dios. Santo Tomás de Aquino decía que el primer efecto del amor es la alegría. Cuando ustedes van a una boda, a la celebración de un matrimonio, ¿cómo están los rostros de los novios? Están alegres. Cuando pasan los años, no respondan. Una persona enamorada está alegre. Hermanos, hay que enamorarnos de Dios. Vamos a la primera lectura y a la segunda lectura. En la primera lectura hemos escuchado lo que dice Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Hermanos, si nos enamoramos de Dios, vamos a estar alegres. Tengo que desbordar de gozo en el Señor, no en el pecado, no en los vicios, no en los desórdenes. Por eso qué importante es acudir al sacramento de la alegría de la confesión. Un sacerdote contaba esto que le había pasado. Se había acercado a él un niñito de cinco años para confesarse. Y el sacerdote le dice ¿Cuántos años tienes? Cinco. Eres muy pequeñito, ¿por qué quieres confesarte? Y el niño le dice es que mi hermanito mayor se ha confesado, ha salido contento y le tengo envidia. Cuando uno se confiesa sale alegre y contento. porque hermanos el pecado no trae la verdadera alegría. Decía San Agustín la peor felicidad es la felicidad de los que pecan. La verdadera alegría viene cuando tenemos un trato con Dios. Por eso si nos enamoramos de Dios vamos a estar alegres. ¿Y qué nos dice la segunda lectura de hoy? Que es la primera carta a los tesalonicenses. Estén siempre alegres, oren constantemente. ¿Qué dice la segunda lectura? Estén siempre alegres, ¿qué más? Oren constantemente. ¿Quieres estar alegre? Todos los días reza. ¿Quieres estar alegre? Habla con Jesús todos los días. ¿Quieres estar alegre? Habla al Santísimo. Contempla la hostia Santísima. Ábrele tu corazón a Jesús. ¿Quieres estar alegre? No falten los domingos a misa. ¿Quieres estar alegre? Escucha la palabra de Dios con atención. ¿Quieres estar les dejo una cita para que se la aprendan de memoria? Escuchen. Santiago 5.13. ¿Qué he dicho? Santiago 5.13. Ustedes abren sus Biblias, buscan Santiago 5.13 y van a leer. ¿Estás triste? Reza. Punto. ¿Qué dice Santiago 5.13? ¿Estás triste? Reza. Conversa con Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Enamórate de Dios. Segundo punto. Padre Carlos, aparte de enamorarme de Dios, ¿qué más? Abraza tu cruz. Hermanos, la vida no es fácil. hay que pisar tierra. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos frustraciones. La vida no es color de rosa. Pero hay que estar alegres. Por eso hay que abrazar la cruz. Todos tenemos cruces. cruces. Y esas cruces hay que ponerlas en la cruz con mayúsculas. La cruz de Cristo. Y así no perderemos la paz. Estaremos siempre alegres. Cuando uno abraza la cruz, cuando uno pone sus cruces en la cruz con mayúsculas, que es la cruz de Cristo, uno no pierde nunca la paz. y más bien nuestra fe nos dice que la cruz purifica. La cruz nos fortalece. Y cuando nosotros asumimos nuestras cruces y las ponemos en la cruz de Cristo, somos como el sirineo. ¿Se acuerdan del sirineo? ¿No se acuerdan? ¿Quién fue el sirineo? El que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Hermanos, asume las cruces que tienes. Abandónate en Dios. Pon esas cruces en la cruz de Cristo y vas a sentir la alegría de ser como el sirineo. Estás colaborando con Jesús. Ofrece esas cruces por ejemplo por la salvación de tu familia, por aquellos familiares que están alejados de Dios. ¿Cómo no vamos a estar alegres si nos sentimos colaboradores de Cristo y el Señor cuenta con nosotros para extender su reino? Padre Carlos, aparte de enamorarme de Dios y de abrazar mi cruz, ¿qué más? ¿Ya se olvidaron? Practica las obras de misericordia. Queridos hermanos, cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, experimentamos una profunda alegría. Hoy hemos escuchado en el Evangelio como San Juan Bautista aparece no como la luz, porque ¿quién es la luz? Jesús, sino como aquel que da testimonio de la luz. Cada vez que nosotros practicamos las obras de misericordia, estamos reflejando a Jesús luz del mundo. Todas todas las obras de misericordia generan en nosotros una profunda alegría. Por ejemplo, cuando alimentamos a quien tiene hambre, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, alegre, porque en esa persona hambrienta he descubierto la presencia de Jesús. o cuando yo enseño la verdad, que es lo que hizo San Juan Bautista. Cuando tú enseñas la verdad, y una obra de misericordia es enseñar al que no sabe, tú te sientes bien, porque ha sacado a esa persona de la ignorancia, y hoy en día, ¿cuánta ignorancia, queridos hermanos? El Señor cuenta con nosotros para sacar de la ignorancia a muchísimas personas que viven en la mentira, practiquemos las obras de misericordia, y estaremos siempre alegres. Además, una obra de misericordia es alegrar al que está triste. La alegría cristiana es contagiosa. Esa es la verdadera alegría, la que tenemos que transmitir. No es la alegría del mundo, no es la alegría de lo chavacano, no es la alegría del doble sentido, no es la alegría de la grosería, no. La alegría que nosotros transmitimos es la alegría que brota de nuestro encuentro con Jesús. Y el mayor acto de caridad que nosotros podemos hacer es llevar a la gente a Jesús, como lo hizo San Juan Bautista. Cuando tú haces que una persona se encuentre con Jesús, le estás alegrando la vida a esa persona. Y esto, queridos hermanos, es una tarea que todos nosotros tenemos que cumplir. Ya para terminar, quisiera brevemente hablarles de lo que le pasó a Santa Teresita del niño Jesús. ¿Le suena? ¿De dónde era? ¿Arequipeña? Francesa. ¿A qué edad murió? 24 años. Todos saben, pero por humildad no contestan. Santa Teresita un tiempo de su vida se puso muy triste. ¿Por qué? Murió su mamá, su hermana mayor, a quien tanto ella quería, entró de religiosa, de clausura, ya no la iba a ver y se puso muy triste, estaba muy triste. Y ella miró la imagen de la Virgen que tenía en su habitación y ella contempló cómo la Virgen le sonreía. Por eso comenzó ella a invocar a Nuestra Señora de la sonrisa. la Virgen le sonrió y dice Santa Teresita de Jesús que desde ese momento en su corazón desapareció la tristeza. Queridos hermanos, la Virgen nos ayuda a estar siempre alegres. Tenemos que sonreír. No podemos ser como esa persona que nunca se reía y cuando se rió se fracturó el cachete. Hoy vamos a pedirle a la Virgen nuestra madre que nos ayude a estar alegres. Alegres en el Señor. Hoy le pedimos a la Virgen nuestra Señora de la alegría nuestra Señora de la sonrisa que nos ayude a enamorarnos de Dios a abrazar la cruz y a practicar las obras de misericordia y así siempre estaremos alegres alegres en el Señor que así sea hermanos hoy es el domingo gaudete que significa gaudete gózate hay que estar alegres o tristes alegres desde la palabra de Dios les he dado tres mandatos no tres consejos tres mandatos uno enamórate de Dios es lo primero hemos escuchado la primera lectura desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios para ello hermanos que importante es rezar tratar a Dios todos los días les he dejado una tarea Santiago 5 13 que dice ya se olvidaron Santiago 5 13 vayan a sus casas y hagan la tarea dice Santiago 5 13 estás triste ahora reza ya está ya no tengo más que decirles se acabó la homilía estás triste reza habla con Dios enamórate de Dios con todo lo que Dios significa acércate a la confesión el pecado no trae verdadera alegría la alegría del mundano no es la verdadera alegría número dos abraza la cruz pon tus cruces en la cruz de Cristo y vas a estar alegre no estoy diciendo que la vida es color de rosa pero nunca vas a perder la paz si como el sirineo ayudas a Jesús a llevar la cruz poniendo tus cruces en la cruz de Cristo todos tenemos problemas dificultades dolores abandónate en el Señor y no perderás la paz y número tres practica las obras de misericordia no hay nada más bonito que vivir la caridad practiquemos las obras de misericordia y estaremos alegres y cuanta necesidad vemos en el mundo necesidades corporales y espirituales el Señor cuenta con nosotros para difundir su divina misericordia en todos los recovecos de la realidad vamos a pedir a la Virgen nuestra Señora de la sonrisa nuestra Señora de la alegría que nos ayude a estar alegres en el Señor Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres el principio reciente con los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación de la Navidad San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros y al Espíritu Santo